Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Coral Island No sé qué episodio es, la verdad, porque no me acuerdo qué episodio es Pero bueno, no sé por qué tenemos las cosas así, no entiendo muy bien por qué está todo desordenado Un segundito que ordene todo esto, más o menos va así Imagino que sí, no sé por qué estaba desordenado, la verdad Me voy a subir un poquito el volumen, deciros que, bueno, no sé en qué episodio estamos Solo sé que el episodio anterior ha tenido muchísimo apoyo, así que de verdad que muchísima, muchísima, muchísima Gracias a todos los que apoyáis a este jueguito, que la verdad es que me gusta muchísimo Y si cada vez que juguemos pues llega a los 10 likes como llegó el vídeo pasado Pues la verdad que me pondría súper súper contento Así que si te mola este jueguito pues te recomiendo que si estás en este vídeo Porque has llegado de casualidad a este vídeo Pues te recomiendo que vayas al final del vídeo Y estará una lista de reproducción y si no también en el canal También deciros que habrá aparecido arriba en una de las tarjetitas, en una de las primeras El último episodio que subimos de Coral Island Por si no lo habéis visto, pues para que lo veáis y así no perderos nada de este grandísimo juego Y la verdad es que estoy súper súper contento que en el último vídeo haya tenido mucho apoyo Porque tenía pensado subir menos vídeos de Coral Island Avanzar yo por mi cuenta Pero al ver que ha tenido otra vez apoyo Y que hay gente que de verdad le interesa y le gusta este jueguito como a mí Que ya os digo, que mola muchísimo Es un Star Diwali con gráficos súper súper mejorados Y entonces pues lo dicho Me mola mucho, me motiva a seguir Y me encanta que os guste y así yo poderlo seguir trayendo continuamente Porque yo tenía pensado subir un episodio a lo mejor a la semana Y ir jugando yo fuera de cámara para ir avanzando Y así pues que no haya tantos episodios O uno, eso, uno cada semana Pero a lo mejor yo jugar tres o cuatro horas entre semana Y así avanzar muchísimo más rápido Pero mientras que siga teniendo apoyo Mientras que sigáis dejando vuestros likes y todo eso Pues lo seguiremos haciendo Esto va para todas las series, ¿vale? Todas las series que vayáis dejando vuestros likes y cositas de estas Seguirán subiéndose y lo veréis todos los avances Y cuando vea que esa serie o ese juego ha dejado de tener ese apoyo Pues lo que haré es eso Jugar fuera de cámara Avanzar yo Y una vez que vea que ha avanzado bastante Pues subir un vídeo a la semana O un vídeo cada dos semanas Más o menos, ¿vale? Entonces, esa es la idea Que tengo yo pensado ahora mismo Y ya está Vamos a ver En el último episodio Hicimos lo que viene siendo este espantapájaro Que agranda muchísimo Pero muchísimo es muchísimo No me acuerdo cuál era Vale, lo del inventario Tampoco me acuerdo muy bien Productos locales Ayuda a Sam Vale Conoce a Sam en la tienda Y nos falta fruta de calidad Porque verduras las vamos a conseguir ya Curar sitio Esto es en el mar Y liberar gigante de tierra Recompensa Ah, ¿no lo conseguimos? Gigante petrificado Explora la puerta de tierra Y encuentra la manera de liberar Al gigante de la tierra ¿Pero no lo conseguimos esto? Estoy soñando Ampliación del museo ¿Vale? Pero no No pasamos ya Lo del gigante de tierra No lo sé Vamos a ir a mirarlo Voy a hacer el tema de los animales Ostras ¿Querés tontito? Bueno Estoy un poquito espesito Vale Vamos a saludar A los que vienen siendo Los bichejos estos Estuve pensando En comprar Otro No sé lo que me pasa La verdad Estuve pensando en comprar Otra gallina Quiero recoger el huevo ¿Vale? El huevo, por favor No me deja recoger el huevo Vale A ver si se salen ya ¿Aquí qué teníamos guardado? Vale Teníamos seno Que la verdad No nos hace falta Ahora por fin Se han movido Gracias Me voy Pues eso Que Quiero ir un momentito A lo que viene siendo La mina Para ver el tema este Y ahora Ahora nos vemos Aunque tenemos El teleport este rápido Que podemos ir Pim pam pum Y hacerlo Rápido Y quiero mirar esto La verdad Porque me pica curiosidad Porque si no terminamos Lo del gigante De tierra Este Hay más O como ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que liberar Un gigante De tierra Hamu Ok Ok Ostras Y esto que hay que hacer Examinar Hostia Esto no lo vimos Estaba yo borracho O que pasaba Porque no hice esto No entiendo Espero que no haya que combatir Espero que sea esto Y se acabó Y ya se ha liberado ¿No? Esperemos que sí He subido un poquito La ganancia del micro ¿Vale? Para que me escuche Un poquito mejor Jefe Honma Tener éxito ¿Vale? A ver Este loquito Este que no encontramos En el bosque Maldición Es la Es la que hace De piedra gigante Claro que Honma Hey Emocionado De ver a otros gigantes Que soy ¿Dónde está el otro gigante? Estoy emocionado De conocerlo Maldición ¿Dónde está? Ah Gigante más tarde Ven Arriba Está el gigante De la tierra ¿Arriba? Ven Huma Lo verá Vale Que nos llama A nosotros Huma Ok No me había enterado Hasta ahora Nueva misión Liberar el gigante De agua Ok Pues ya tenemos una Otras Gigante ¿Pero y por qué No me da esa misión? No lo sé Ahora me la dará Cuando suba ¿No? ¿Sí? Sí, sí Vale Ah, vale Y se va a completar Una de las partes ¿No? La parte de la tierra Se completará Gungum Falta una estatua Eh No solía haber Una estatua aquí Eh Veo que una de las estatuas Se ha ido A dar un paseo Eh Falta una estatua Extrañarlo No lo es Human Gratis Es Grom Ahora Libre Vaya Ah, vale Estos son los gigantes Madre mía Estos bichos Y una vez que Vayamos completando Se irán rompiendo Lo que viene siendo Las estatuas ¿No? Pero ¿Dónde está Grom? Aquí no está Ahora habrá que ir a buscarlo Será un monito O algo de eso ¿No? Hostia ¿Es ahí? Míralo Oh Mira que abrazo Bueno, gigante, gigante No sé yo si Ah Hay un hombre Espera ¿Quién puede ver? Agro Sí, pero agradable Human Esto es Gratis Grom Porque este es Human Madre mía Human Este es Grom Gigante de la tierra Human Human Yo Grom Gracias por liberar a Grom Vale Tiene un lenguaje un poquito Rarete ¿No? Un poquito de De tontitos Hmm Todavía la piedra es otro gigante Malecineon De nuevo Debe ser Hmm Pero gigante de fuego ¿Dónde? Debe liberar a otro gigante ¿Sí? Espera Grú Y ya Ya en mi aldea Grom Grom Bueno Vale Pues ya tenemos a uno Así que Esto ya Así que lo podemos recoger Y ahora tenemos que liberar Al del agua Vamos a hacer un poco de mina Ya que estamos por aquí No tenemos mucha energía Pero bueno Vamos a bajar Un par de niveles Y a ver lo que pasa Debería de ir a mejorar Lo que viene siendo El pico ¿Vale? Eh Creo que lo vamos a ir a dejar Ahora después Porque Ya aquí costaba picar ¿No? Si no recuerdo mal Vale Hay algunas que sí Y otras que no ¿No? Por ejemplo Estas gordas Si que cuesta Y esa también Pero estas siguen sin costar Así que Seguimos bajando Lo que necesito Es encontrar El nuevo material Que aquí nos daban Hierro ¿No? Supongo Y sin suponerlo Seguro Vale No tenemos mucha energía Pero bueno Será lo que se pueda Hola Vale Mandamos a ese Y picamos Bajada A ver si podemos Bajar 5 niveles más A ver si podemos Encontrar Algo de mineral Estaría bien Este muerto Vale Que nos den Cositas de esta Están muy bien Los bichos Voy a tener que Bajar un poquito El volumen Porque me voy a quedar Yo sordo La verdad Estamos súper fuerte Y creo que estoy Gritando mucho Esta piedra También se rompe bien Si Esa piedra También se rompe bien Este me va a pegar Venga Vale Hay que darle un golpe Equivar Y no hay nada más ¿No? No Por ahí veo un monstruo Y poco más Esto me lo tengo que llevar A ver Inventario Como lo tenemos No me lo juego Bueno No pasa nada Nos vamos Pues este Supongo que será Otros 40 niveles ¿No? Supongo que sí ¿No? Y después de estos 40 niveles Pues eso Será liberado El El De este del agua Y Pero no es muy complicado ¿No? O por lo menos El de El de tierra Fue bastante sencillo No es que Fuese una cosa No es un juego complicado Creo yo ¿No? Es más de farmear Y echarle paciencia Y poco más Me encanta Me encanta el combate La verdad Me gusta mucho Falla de vez en cuando El combate Pero me Me mola Me mola Como está hecho Y en plan Que puedas combinar Movimiento Que si pegas Varias veces Pues vas haciendo Un poquito más de daño ¿Sabes? Que haya que esquivar No sé Está guay Maldita sea Vale Esto por aquí Nos llevamos el Aquí que le llaman Silex Ah no Le llamaban Plata Eh mira Bicho nuevo Vamos a enfrentarnos Es el mismo Lo que pasa que De hielo ¿No? Un poquito más duro también Es un poquito más duro Pero Es el mismo bicho Por lo que En forma de hielo Está guay Está guay A ver si van cambiando Los bichos también Y ¿Qué nos han dado? Explosivos Nivel 2 Vale Pues interesante Vamos a romper Las cajitas Que hay por aquí Al lado Esto Pues mira Me ha dado compost Y Y piedrecitas Está bien Bajamos Eh ¿Cómo vamos de energía? Regular Regular Vale Aquí vamos Necesitamos Eh Hacernos más de estas Más comiditas Vale Aquí vamos Eh Quiero comprar Bueno No sé si comprar gallinas O en vez de comprar gallinas Bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser mejorar el pico Eso es lo primero Que vamos a hacer Si o si O sea Voy a coger 5 De cobre Y No sé si eran 5 Creo que sí Y vamos a llevar esto Y lo mejoramos ya La verdad Porque Necesito lo que viene siendo Ya un pico mejor Y lo vamos a notar Bastante Porque todas estas piedras Que ahora rompemos de 2 Las romperemos de 1 Y eso Quieras que no Da muchísima ventaja Vale Eh Ostras Voy a mirar a ver si hay minerales Y si no pues nos vamos Eh Están muy bonitos los niveles La verdad Me gustan muchísimo Los niveles que hay Como están hechos Y todo eso Y encima Por ejemplo Este no es muy grande Está bastante bien Ahí hay un montón de plata Pero creo que tenemos Plata suficiente ahora mismo Y vamos a conseguir un montón Así que podemos bajar No nos debemos de preocupar Ahí por un Por uno de plata Estamos en el nivel 13 Ostras Esto es nuevo ¿No? ¿Esa gema es nueva? ¿O qué? Pues estoy yo Estoy fumadito ¿Esto lo hemos conseguido alguna vez? Azurita Me suena La forma Me suena De haberla visto En algún lado De verdad Y Y creo que sí Que la tenemos Pero vaya Que si no la tenemos Pues mira Ya la tenemos Mineral doble Me he quedado Me he quedado Con una piedra La espada No sé si la podremos Mejorar Supongo que sí Si no se puede mejorar Se podrán conseguir Nuevas espadas ¿No? Porque se han quedado Un manchurron rosa Aquí Ah vale Que es lo que nos ha dado Y no No había atropeado Eso No vamos a poder bajar ¿No? Nivel 13 Son las 6 Vamos a comernos esto No, no Comer otro No Eh Ok A ver si podemos encontrar ¿Esto da algo? No Pues vamos a buscar bajada Ok Hemos llegado al nivel 14 Hemos encontrado otra bajada Así que Nos vamos por abajo Y Tenemos nivel 15 Así que Lo dejamos por aquí Eh ¿Y esto? Berilo ¿Berilo? ¿Qué es el berilo? Hay que donarlo Este ya lo tenemos donado Yo sabía yo Que lo habíamos visto En algún lado Y Ya está ¿No? Todo lo demás Lo tenemos Pues nos vamos a ir Vamos a subir Hemos guardado aquí Usar el ascenso Vamos a subir a la entrada Y ahora ya Eh Sí Nos podemos ir al piso 15 Siempre que nosotros queramos Ya tenemos una de las tatuas Después vendrá Esta y esta Vale Son cuatro nada más No sé si después habrá otra granja O otra granja Otra mina No sé No tengo ni idea Lo que sí es que me gustaría Ir a donar esto Y hacer algunas cosillas Así que Vamos a ir a donar Ok vamos a dormir He vendido lo que viene siendo Los huevos nada más Y hemos encontrado un grillo Que lo tengo que donar también Pero como lo he encontrado Viniendo para acá Cofre de piedra Eh El cofre de piedra Supongo que será mejor Solo hemos vendido lo que viene siendo Los huevos Así que son a 45 cada uno Hemos conseguido lo que viene siendo Solo 90 Y Ostras Un cofre de piedra Pues lo vamos a mirar ¿Eh? Ahora Eh Previsión Juego de Eh Nada Vamos a Vamos a seguir Eh Vamos a mirar esto De los cofres de piedra ¿No? Vale Almacena para todo tipo de Artículos Puede contener hasta 40 objetos Esto tenían 20 nada más ¿No? 2 4 6 8 Y 10 Solo son 20 Ok 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 Pues mucho mejor ¿Eh? Mucho que mucho mejor esto Si señor Y ya podemos ir quitando Lo que viene siendo Esos cofres Lo puedo poner Puedo sustituirlo En realidad Coger todo esto Y sustituirlo ¿Sabéis? Pero ¿Dónde vamos a hacer? Porque me gustaría Dejar una zonita Solo de cofres Pero que se vea Chulo ¿Sabes? En plan Que Que no se vea muy feo Muy inclusivo Aquí podemos dejar Nuestros cofres Bien ordenados Estaría guay Que se le pudiesen Cambiar los colores Estaría muy guay Vamos a recoger El correo A ver lo que dicen Vamos a los gigantes Olvidan que Homan No puede entrar A la aldea Vea Avilach Abro para Homan Echa Y a la aldea gigante ¿Dónde está? Te han invitado A visitar la aldea Conozca Conozca a Gro A la izquierda De su granja Para comenzar O sea Aquí Pueblo gigante Vale Pues nos vamos a ir Para allá Voy a regar Y Y haremos esto Otro día ¿Vale? Lo de los cofres Ah mira Le podemos poner nombre ¿A estos también? Ah estos también Soy tonto Pero claro Aquí ahora ya Eh Espérate Lo podemos editar aquí En plan No No se le puede Lo suyo Me gustaría Cambiarle el color Lo sabéis Pero no No se puede Vamos a ponerle Recursos Recursos Vale Y ya está Ya tenemos aquí El tema de recursos Y ya sabemos Cuál es Eh Voy a regar yo Eh Hago el tema De De los bichejos En plan Darle de comer Y de cogerle Los huevos Y Y nos vamos Para el pueblo gigante Y vemos aquello Que eso sí que es nuevo Para todo el mundo Antes de irnos A lo de la Lo de la aldea gigante Quiero dejar hecho Lo del pico ¿Vale? Vamos a poner A mejorarlo No creo que nos vayan A pedir Que piquemos Ni nada de eso Espero que no Pero sí que quiero dejar Lo del pico hecho Y así pues Ya sabéis Seguir avanzando Un poquito Y Y que necesito Ya un pico de cobre Como poco Sabéis Que ya estamos en verano Ha pasado toda una temporada Y no hemos mejorado Ninguna herramienta Así que yo creo Que va siendo Hora Hora Y necesidad La verdad Porque ya Los niveles Cada vez cuesta Un poquito más De avanzar Y eso Que vamos a Vamos a Mejorarlo Que guay Cuando metieron El cambio De lo de las alfombras No sé si os acordáis En los primeros Vídeos De la serie Que las alfombras Esto Se veía súper borroso Estaba súper mal hecho El suelo se veía borroso Y como La han mejorado Herramienta Actualización Anda Que hace falta Madera Increíble Sabía que en alguno De los juegos Necesitaba madera Para mejorar Lo que viene siendo La herramienta Y tenía que ser En este Que casualidad Y todavía no tenemos Abierto el teleport De esto Porque en el museo Hay un teleport Ahí arriba he visto Que hay un teleport Y hay varios Teleports Que todavía no lo tenemos Abierto Y supongo Que es porque Hay que seguir Al sitio este Que hay que ofrecer Las cosas En el centro comunitario De Coral Island Sabéis Pues Todavía tendré que seguir Mandando cositas Para que me dejen Me dejan Hacer cositas ¿Sabéis? La basura Sí que la voy a dejar ahí Y la plantita Esta La verdad Es que la voy a vender No me interesa Ahora mismo Y Sí Venga Vamos para allá Tenemos regalo Traje de ¿De qué? Ostras Madon Red Blue Esto que es De Campesino Guabanana Oye Pues Me mola ¿No? ¿Qué os parece mejor? ¿Este o el otro? Ponedmelo vosotros En los comentarios Y Y Y el que más votos tenga Pues Nos quedamos con ese Eh Venga Vamos para Para mejorar Nuestro pico Pone que regresemos Mañana Sin que lo dejamos Y ya mañana Pues volveremos Eh Necesitamos madera ¿Eh? Urgente Necesitamos madera Madera La verdad sí que tengo Muy 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 poquita Eh La verdad es que no estoy Farmeando mucho En esta En este juego La verdad es que no estoy Farmeando En grandes cantidades Como por ejemplo Hago en Stardy O hago en cualquier otro juego Que sí que tengo recursos De sobra Aquí la madera La verdad Es que hemos instalado Muy poca madera La necesaria La justa Así que Nos tenemos que poner Con estas cositas Porque Se nos echa el tiempo encima La verdad Y tendría que Quemar El El cobre La verdad Vamos a estar procesando Esto El horno No es para esto Pero ¿Cuánto tarda Un lingote De Madre mía De mi vida Bueno Lo dejaremos por ahí Le voy a poner más Ya que eso Vale Necesitamos el carbón También Ahora me he venido Sin carbón Ya que están ahí Pues yo que sé Vamos a dejar Que Lo haya Lo hagan todos ¿No? Y Esto no va aquí Esto va Aquí El traje Lo voy a dejar Ahora mismo aquí Y Nos vamos Nos vamos Entramos Vale Estuvimos una vez aquí Pero claro No podíamos pasar Luz Joman Aquí Vení Mira la piedra Esta la carita Que tiene aquí No me había fijado Aquí Joman Vení Vení Olvida que Joman No puede Entrar En la aldea Como Una lata gigante Así que Groh Abre camino Para Joman Bueno Vamos a ver Pero yo no sé Por qué se llaman Gigante Cuando no son Tan grandes La verdad No se abre ¿No? No puede mirar Vuelve La cinemática También la podrían Hacer un poquito Lo que viene siendo Más Más rápida ¿No? No es suficiente Joman Tienen que cerrar Los ojos Madre mía La que va a formar Para abrir El tema del árbol Ahora sí Y no sé Si se quedará Desbloqueado Y podemos ir En cualquier momento Supongo que Cuando los tengamos Todos Supongo que Nos dejarán Ir cuando queramos Abrir los ojos Lo hice al final Lo siento No, no lo hice Estuvo cerrado Todo el tiempo Sin creer Joman Ver Joman Miente Pero si Estoy diciendo La verdad Camino abierto Ahora Ven Joman Con Group Mira Aquí hay otro Teleport El cual Tenemos que Desbloquear También Vale Otras Que guay Las casitas Que hay Por aquí Ah mira Este es el de la tierra El del agua El del fuego Y el de Planta O el verde Ese Esa casa De group Si No sé Se ve Esa casa Del gigante Del agua Esa casa Del cacique Gigante Del viento Ah Del viento Eso Viento Ese jefe De la casa Lo dirá Sin saberlo Muy triste Ah Olvídalo Puede ayudar Puede ayudar A human Trae herramientas A gru Y mejorará Pero solo un poco mejor Más fuerte Necesita más gigante Ah Herramientas Podemos traerle Bien Eso es todo Entonces le podemos A ver Esto es lo que Él dice ¿Qué es el encantamiento De herramientas Los encantamientos Aplican efectos especiales A tus herramientas Y armas Para comenzar a encantar Selecciona el arma O herramienta Que desea encantar Coloca una cantidad Propiedad de gemas Artefactos O fósiles Para alimentar El encantamiento Decide Que encantamiento Quieres mantener En tu herramienta O arma Encanta tu herramienta Quema de tierra Una herramienta Que se utiliza Para cortar Seleccionar Eh ¿Cómo lo hago? Seleccionar No me deja Encantarla ¿No? Se utiliza Para cortar árboles Vale Pero Ah Aquí Joder Vale Fin rápido Un 20% Reduce la velocidad De carga Y uso de herramienta Y ahora ya no Nos podemos mejorar Lo que viene siendo Otra vez ¿No? Vale Pero no te dice Lo que te dan ¿No? Golpe poderoso Reduce la velocidad Y esta Y esta probabilidad De destruir Escombro De un golpe Eh Mantener Eh Desechar Vamos a coger este ¿No? Ah no Pues eso es Desechar Vale Ah y lo perdemos Las gemas ¿No? Vale Vamos a dejarlo ya Ya lo hemos hecho Y ya veremos A ver Cuáles son los Interesantes Si vosotros lo sabéis Si tenéis alguna idea De cuál es el Interesante Pues Pues dejádmelo por ahí Por los comentarios Porque estaría Interesante A esta casa Así que podemos entrar Porque está liberado Y bueno No No tiene nada La verdad Así que nos podemos ir Y nos volvemos Para lo que viene siendo La aldea Pues supongo Ciudadanos Vale Aquí es que viven ellos Supongo que esto Se quedará abierto Ya para siempre Entonces podemos Podemos venir Y encantar Lo que viene siendo Nuestras Nuestras cositas Y podemos traer Minerales Podemos traer También Ha dicho Artefactos O sea No, no Abrí poder No, no Lo que no quería Era dar otro golpe Con Con el bicho este A ver Vamos a hacer esto Va mucho más rápido Cuidado Que somos Mucho más rápido Ahora Ahora sí Mira Hostia Y solo lo ha subido Un 20% Pero bueno Esto está chetadísimo ¿No? Vale Las gemas estas Las vamos a guardar Claramente Y No sé si estará abierto El tema de los animales Para Para comprar Algún pollillo más ¿Sabéis? Alguna gallina más Si la podemos comprar Bien Bueno Ya no se puede comprar Pues voy a farmear Alguna madera Y Y pasamos de día Ok Dormimos Subimos de nivel Otra vez de nuevo Tenemos más 3 de Energía máximo Vaya de madera Puerta de madera Baldosa de suelo De madera Ganamos 110 ¿Por qué? Ah bueno Vale Porque ha vendido La florecita Y los dos huevos No estamos vendiendo Mucho Porque ahora mismo Pues no tenemos Cultivos como para vender Y tenemos Nuevos Crafteos Nuevas fabricaciones Que esto sí que se le puede hacer Un poquito a los pollos ¿No? Un poquito a los pollos Podemos ir poniendo ya Nuestro suelito Ostras Esto es interesante La verdad Ahora mismo Está bastante bien He pensado En hacer un poquito De buceo Ahora Ahora que Tenemos un poco Más de tiempo Ostras ¿Y esto? Que pedazo De gardenias ¿No? Y de trigo Trigo también tenemos Un poquito Y plátanos Que la última vez Que vendimos plátanos Vino un duende Que lo habéis visto Al principio De De esto De episodio De que no De que se la lleva El duende De los cojones Esto Esto yo creo Que lo vamos a guardar ¿No? Esto hay que Entregarlo No No hay que entregarlo En ningún lado Así que lo único Que podemos hacer Es guardarlo Bien guardadito Por aquí Mira ya he aprendido A como Pasarlo todo Directamente Así que Ya está Lo dejamos por aquí Ya haremos otro cofre De piedra Para lo que viene siendo Las florecillas Y esas cosas Y lo que voy a hacer Es comprar más cultivo La verdad Vamos a invertir Un poquito más de dinero Pero antes que nada Vamos a regar Y voy a ir A por el tema De De mi pico Que ya Ya lo tenemos Que tener listo Y ya está Y ahora Nos vemos cuando Lo tengamos Más o menos Todo controlado También podemos ir A encantar Lo que viene siendo El pico Y Y creo que Por hoy Está bastante bien He visto que Las gemas esas La que no han dado Para encantar Hay que donar Una de ellas Así que es un poco Me Me da rabia Porque no sé Cómo se van a conseguir Esas gemas Ni cuánto vamos a tardar Ni nada en conseguirlas Pero Como hemos desperdiciado Uno Porque soy tontito Del culo Pero bueno No pasa nada Seguramente que después Podamos encontrar más cosas Incluso nos podemos llevar Cositas como Fósiles O O minerales Que a lo mejor Nos dan Otros encantamientos Y no tiene que ser Solo con la gema Esa que Que no han dado Vale Ahora lo iremos a probar Y ya vemos El tema de los encantamientos No me deja donarlo ¿No? Quema de tierra Y no me deja donarla Me pone que la puedo donar Pero A lo mejor A lo mejor es aquí O a lo mejor Es un poquito Más adelante Cuando se pueda Investigar Otras cosas No lo sé Es un poco raro Esto A lo mejor Es que todavía No lo puedo donar No sé Porque no me deja donarla Si alguno de vosotros Lo sabéis Pues me lo podéis Dejar por ahí Por los comentarios Y lo vemos Pero no lo entiendo Me debería de dejar Vamos a ir rápidamente A lo del pico Y vamos ahora A bucear Vale Vamos a comprar Algunas semillas Que no sé Que semilla Vamos a comprar Pero Vamos a comprar Algunas semillitas Esto no lo podemos comprar Semillas que vayan A dar dineros Esto cuánto tardaba En crecer 12 días ¿A qué día estamos? Estamos a sábado Día 6 Tienda Pues yo me compraría Lo malo es que de esta Solo vamos a poder comprar Crece en 10 días Y produce cada 4 Esto que era De carambola Planta en verano Crece en 13 días Cosecha Calidad regular La verdad Es que no sé Lo que nos puede merecer La pena Y lo que no No tengo ni idea Hasta que no Vamos a comprar Es que es lo único Que nos da Para 5 melones Y ya está No sé Qué puede venir Mejor Si el melón Si el arándano Si la carambola No está vacío Me ha dado un pescado Me ha dado un silurio De estos Que hay que ofrecerlo Y donarlo Tú O sea El silurio Creo que es bastante importante El pescado Sí que me deja Dornarlo Pero esto no No sé por qué Yo creo que todavía No se puede donar Esa gema A lo mejor Es un poquito Más avanzado O te hacen Que te la quede Guardada Por si al caso Lo necesitas Para algo Ahora Vamos a plantar Estas 5 semillas Que No son nada Son 5 semillas De caca Y Y ya está Sabéis Lo que pasa Es que aquí Debajo del mar La verdad Es que las cosas Que hay que hacer Es un poco Más aburrida Porque no No hay mucha acción Es más que nada Solo estar buscando Buscando Y buscando Y Eso Es un poco más aburrido Pero bueno Eh Lo seguiremos haciendo Habrá que seguir Buscando Y lo que estamos buscando Son Algal Kelp De plata Que sería lo suyo Porque todas las que tenemos Son de bronce Y nos gustaría Bueno Me gustaría a mi Claramente De plata Para poder conseguir Lo que viene siendo Esto lo podemos recoger O algo No Eh Para conseguir Más El regado automático Vaya Más aspersores De esos Que busca Chaval Inventario lleno No 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 Hay que llevarse Esa medusa Pero vaya Sea como sea Nos quitamos el compost Alerta Vale Es que estamos cansados Eh Vamos a mirar A ver si hay algún Bichejo más Todo esto lo tenemos Que activar Eh Así que Bueno Me voy a quedar Por aquí Le voy a poner Que el ancla Venga Y nos quedamos Por aquí Eh Si Subimos Y Me gusta hacer Un poco de todo Porque en este juego Tenemos la minería Tenemos Tema de Ganadería De agricultura De pesca De Eso De la minería De la pesca Eh De De bucear Tenemos un montón De cosas por hacer Y Y encima En modo historia Y Está muy chulo Lo que estoy viendo He puesto un horno Para hacer el bronce Porque Eh Tarda muchísimo Ya sea bronce O plata Da igual Tarda Una barbaridad En hacerlo ¿No? Entonces Yo creo que Lo que tenemos que hacer Es un montón Pero que un montón De De Hornos Para Un poco de velocidad ¿No? Un poquito De vidilla Esto Si que me lo voy a llevar Esto La basura La vamos a poner Aquí a hacer Y la otra basura Pues la dejamos por aquí Esto hay que donarlo Esto está donado Y la chatarra Si que hay que guardarle Y esto hay que abrirlo Ok Pues entonces Esto como hay que abrirlo Lo dejamos por aquí La estrella de mar No se si la vendí La vendí en algún momento Y esto como hay que donarlo Pues también me lo dejo por aquí Y ya lo tengo ahí De recordatorio Después Mirad como va Lo que viene siendo La granjita Bueno No estoy sufriendo Muchos cambios Pero bueno Poquito a poco Pues cada vez Está un poquito más limpio Hemos limpiado un poquito Aquí de árboles Tenemos que limpiar Lo que viene siendo Toda la madera Y decirme si sabéis Cuando nosotros Terminemos Con toda nuestra Madera ¿De dónde Podemos conseguir La madera? ¿Dónde podemos ir A talar árboles? ¿Sabéis? Solo hemos vendido La ganadería Así que Bueno Poquita cosa Estamos ganando Muy poco dinero Se me está haciendo Un poco Otra vez Cuesta arriba Al final de la primavera Sí que empezamos A ganar Un montonazo Un montonazo De dinero Pero yo es que creo Que coincidió todo ¿No? Aquí ya sí que tenemos Plátanos ¿No? Aquí buena Buena Plátanos Ya tenemos frutas Había que venderlos Pero claro No los pudimos llegar A vender ¿Por qué? Porque llegó Un mono de esos Y no Y no los robó Es la primera vez Que vendía Plátanos Y venía el mono Y no los robaba Ok Pues voy a regar Y voy pensando Uy Y voy pensando A ver lo que hacemos ¿Vale? Durante el día Hostia He descubierto Que ahora pone esto Así Y te pone Los días que le quedan Le das clic derecho Lo dejas pulsado Al de recoger Y mira Y te va poniendo Los días que le quedan Que guay ¿No? Este también No Este no Pero esto sí Y te van diciendo Lo que tienes plantado ¿Veis? Que guay tú Me gusta Me gusta Este Eso aquí Eso lo podrían meter En el Stardew Pero no que sea un mods Porque sí que hay un mods Que te dice Lo que tienes plantado Y los días que le faltan Y toda la información Pero Lo podría implementar Como cosa Que venga en el juego Ya predefinido La verdad Porque es una cosa Que No sé Tampoco es que te vaya a dar No es una chetada Sino por lo menos Para saber Lo que tienes plantado En cada zona Por si los quieres tener Bien ordenadito Y no que Una vez que hayas plantado Si no te acuerdas Cuidado Porque Solo viendo las semillas No vas a saber Si son arándanos Son melones O son Lo que sea O lo que sea ¿Vale? Entonces Estaría guay Que lo pusieran También Como está este Porque Está muy bien hecho La verdad Me gusta Me gusta Como está Así que vamos a regar Y vamos a hacer Algunas cosillas más Ok Estamos aquí Porque quiero comprobar A ver con lo que podemos donar Y lo que no Por favor Puedes dejar de hacer acciones Gracias Esto Vale Solo esto Creía que esto Contaba como artefacto Pero no No cuenta Pues Quiero mirar Pero claro Es que si no La pierdo ¿No? No, no Esto no Esto Si le meto Esto Pierdo La La azurita Esta ¿No? La azurita Esta ¿Por cuánto se vende? Un segundo No le hemos mirado No sé el precio Lo que pasa es que no me quiero gastar Todo Todos estos ¿Le meteréis uno de estos primero? Vamos a meterle uno de estos primero Es que si no lo perdemos Golpe poderoso Es probabilidad de destruir Escombre de un gol Un 5% nada más Es que no tenemos mucho más Entonces Me los quiero crear Los demás Y quería ver Con qué más Lo podía Podía combinarlo ¿Vale? Entonces Cuando vaya subiendo de nivel Supongo que tendrá Cuando vayamos desbloqueando más Bichos Vayamos liberando más bichos Podremos poner más Más cositas por aquí Así que lo vamos a probar ahora El pico Y el hacha Bueno pues ya Ya lo hemos probado antes Y ahora lo podemos volver a probar Si queremos Porque voy a limpiar Lo que viene siendo un poquito Lo que viene siendo la granja Un poquito Y vamos a jugar un día más La verdad es que me apetece Jugar un día más Así que Vamos a hacer un día más Y ya está Yo voy a limpiar Lo que viene siendo Un poco el camino Y esas cosillas Y a ver cómo se queda esto No sé si vender La azurita esta ¿No? Esto sí que lo vamos a vender Porque ya tenemos Esos bichos Y lo podemos vender La azurita esta Pues no sé Si colocar Mantener Para colocar No sé Si eso Si venderla Y ver cuánto dinero nos da Estamos tan necesitados Como para venderla No lo vamos a vender Porque todavía no sabemos Muy bien su funcionamiento Y hasta que no sepamos Muy bien Cuál es su funcionamiento No lo voy a vender ¿Vale? Una vez que veamos Que ya nos sobra Y que No es importante Sí que La vendemos Sin ningún problema ¿Eh? Dormimos Vemos A ver lo que nos han dado Y espero que el mono No nos robe otra vez Lo que viene siendo los plátanos No Los plátanos están Así que son ciento y pico Tenemos Noventa de los huevos Veinte Que da eso O sea No es mucho Pero bueno Ya damos Doscientos Y los plátanos Es otro ingreso Así un poco Eh De Pasivo ¿Sabéis? Porque solo hay que regarlos Y se tardan Ni menos en regarlos Y no están dando ingresos Todo el rato Eh Tenemos chile Estos son chiles Menudo chiles Que nos dan Chaval Vaya chilazos Eh Voy a guardar unos cuantos Uno Cinco Todo lo demás Lo vendemos Pero Sin ningún A ver Esto hace falta Para donarlo algo Un segundo Hay que ofrecerlo Vale Pues Lo vendemos todo Y ahora cogemos uno Y lo ofrecemos Eh Vamos a regar Y hoy quería Eh Hacer un poco más de buceo A lo mejor Porque no hemos avanzado Apenas nada O incluso irnos a la mina Y probad lo que viene siendo El pico este A ver hasta donde podemos avanzar ¿Sabéis? Entonces a lo mejor Me tiro para la mina Y mira Tenemos un huevo XXL ¿No? Un huevo grande Dos huevos grandes Están contentos Esto hay que ofrecerlo seguro Así que ahora iremos allí Y haremos un Un poco de De ofrecimientos Y a ver lo que Si desbloqueamos algo O no ¿Vale? Así que Voy a regar Y ahora lo vemos Ok Estamos aquí Y Vamos a ofrecer cositas Eh Te pregunto Que son Estas flores Que se Arremolinan Vale Aquí podemos Meter uno Ahí estamos Hemos dado un huevo ¿Y esto que son? Huevos de patos Ok Pues habrá que conseguir patos A ver Aquí no se puede dar nada Aquí no se puede dar nada Y aquí tampoco O sea ¿Qué más Hemos traído? Ah Se me ha olvidado Las gemas ¿No? Pero las gemas Harán falta para algún lado Porque yo creo Que aquí Gema No sé Dónde me la van a pedir La gema de la tierra esa El chile Se me ha olvidado también Voy a volver rápidamente Se me ha olvidado El chile Y creo que era La gema también Lo vamos a mirar Un Un chile Y la gema esta había que No Esto solo había que eternarlo Ok No tengo nada más que ofrecer ¿No? Solamente el chile Y este huevo Lo podemos vender A ver lo que no Lo que nos da por él El chile Si que lo vamos a Ofrecer Y a ver si desbloqueamos algo Creo que no Porque estos son De los cultivos de verano Y de cultivos de verano Pues solamente Tenemos este Ahora mismo Eh Hibisco Hibisco No sé si hemos plantado Arrandanos Chalota No me suena Y girasol Si Encima tiene que ser un girasol De bronce Pero estos dos lo hemos plantado Incluso esos dos lo venden Voy a mirarlo a la tienda Ya por curiosidad Pues esos dos No lo venden No Por lo menos en esta tienda No lo venden No lo sé si en alguna Otra tienda Puede ser que lo vendan Voy a buscar A ver si hay otra tienda Porque a lo mejor Somos tonto Taberna Taberna Tienda de ropa Salón La casa de Chal El barco de Zara Villa no sé qué Casa de Fran y Erika Muebles Electrónica de enchufe La casa de Lily Yo creo que no 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 hay ninguna otra tienda Que tú diga Puede ir a comprar cosas ¿No? Villa abandonada Esta chica todavía no la conocemos Esa es la única que no conocemos todavía Pues No lo sé La verdad Caravana de Ben No sé Decidme vosotros Si sabéis Esto se tiene que desbloquear por aquí Algo ¿No? Se debería de ir a algún lado No sé Decídmelo vosotros En los comentarios Si sabéis Dónde Dónde se desbloquea eso O no sé Lo que hay que hacer La verdad Para conseguir esas semillas Que habéis visto Ahí Porque en esta tienda local No se consigue Lo que voy a hacer Es ir a la mina Y vamos a hacer El último día de mina Y ya sí que sí Nos despedimos Porque hemos hecho Una semanita De juego Así que está bastante bien Y como está teniendo mucho pollo Y eso Pues eso Voy a seguir trayendo Más o menos esto Bueno ¿Cuánto llevo he grabado? Casi Más de una hora y media Llevo grabada Iba a decir casi dos horas Pero no Todavía quedan para las dos horas Pero llevamos más de una hora y media Grabadas Increíble Vamos a entrar aquí La verdad Después de haber Hecho ya el de tierra Vamos a hacer de agua A ver si lo podemos hacer Medio rápido Lo mismo que pregunto En el Stardew ¿Queréis ver Todo el proceso Que hacemos en En la mina? O Os da igual Solo ves Las mejores partes Y saca ¿Vale? Dejaré algunos trozos Otros trozos los quitaré No lo sé Pero ponerme Toda esa información Todo ese feedback Por ahí por los comentarios Y me ayuda un montón Ahora lo bueno Es que Yo creo que vamos a romper Todas las rocas de un golpe ¿No? Incluso estas Incluso estas O sea Que Eso ya ¿Qué le ha pasado? Como que se había desmayado ¿No? No lo había matado Tenemos bajada por aquí No nos vamos a entretener Vamos a bajar Medio rápido A ver si Podemos avanzar bastante ¡Qué equivada chaval! Esencia de monstruo Ahora sí que sí Rompemos todo Con el pico encantado Mejorado A cobre Vamos volando No hay nada Que no Por favor Yo no te quería hacer daño Pero Me has provocado Me has obligado Un poquito Todas las piedras ¿No? Se rompen Sí O Quieras que no Esto da mucha ventaja Y nos va a hacer Que vayamos mucho más rápido Ten en cuenta Que nos ahorramos Un golpe de energía Aparte Ahora Costarás Menos energía Utilizar este pico Que el Que el Default Así que Todos son ventaja Todos ganamos La verdad Este pez Va a ser complicado De pescar Estoy pescando aquí En lo que viene siendo La mina Se me ha escapado Cuidado Ese pez Tiene que ser bueno A ver si lo puedo Intentar pescar Porque Puede ser interesante Ese pez Por favor Que sea ese Hostia Que complicado Es que no lo atraemos Wow Ha costado Anguila americana Increíble Ha costado Pero bueno He pillado el truquillo Vale Es que hay que Hacerlo con paciencia Y cuando Se está moviendo mucho Darle un toquecito Muy leve Y así no te vuelve A mandar al principio Sabéis Porque Como no le toques Es que Se vuelve otra vez al principio Incluso se aleja más De lo que se puede acercar Entonces Tienes que ir Con toques muy suaves Cuando se mueve mucho Y aprovechar Cuando no se mueve Para tirarle Rápidamente Para ti ¿Sabes? Y así Lo van manteniendo Lo que le avances Y Y ya está Todo es un poquito De paciencia Y poco más Ok Tenemos bajada No creo que podamos Bajar Otros cinco niveles Porque Aparte de que No tenemos energía Ya es Tarde Pero bueno Pues hemos conseguido Otros cinco niveles Ya estamos en el nivel Veinticinco Ya os digo Es muchísima ventaja Lo que te da Mejorar el pico Merece Muchísimo La pena Encima Mira Conseguimos un montón De minerales De un golpe También O sea Está De lujísimo Y Nada Nos vamos ya de la mina Y vamos a terminar El vídeo Por aquí Pues sí Nivel 25 Si son 40 Nos faltan 15 niveles O sea Yo creo que El próximo vídeo Podríamos pasarnos Ya El gigante Del agua Y ver Que mejora Nos dan Para Para el tema De las armas Y todo eso Así que Creo que Hemos hecho Muchísimas Cosas hoy Vamos a poner Ah no No tenemos más Para fundir Bueno No pasa nada Tampoco No nos va a ir A vida en ello Dejamos todo esto Esto habrá que donarlo Si o si Me lo lia yo Esto Hemos desbloqueado Lo que son Explosivos Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Te lo da todo Consecutivo Por si te queda Huevos Huevos No he visto a Cuantos Huevos Pero bueno La próxima vez Que cojamos huevos Pues ya Le veremos el precio Y sin ningún problema Pues mira Tenemos girasoles Tenemos pimientos Más girasoles Pues muy bien Otro chile Por aquí Por aquí Que parece ser Que se ha quedado Un poco retrasado No se lo que le ha pasado Pero bueno Ahí está el tío Y nada Os voy a enseñar Lo que viene siendo La granjita Ya sabéis Con la granjita Es con la que nos Despedimos O por lo menos Lo quiero hacer así Y con esta vista Tan bonita Con los girasoles Ahí crecidos Cada vez con menos Basura ya por la granja Como estáis viendo Cada vez Ya vamos avanzando En limpiar las cositas Y creo que Lo tengo más o menos Claro Aquí va a ser Zona de cultivos Zona de animales Y a lo mejor Zona de maquinaria No tengo ni idea De lo que va a haber En este juego Así que no sé Si vamos a poder Construir nosotros Cabañas Estilo Star Duvali Como para Para meter cosas No tengo ni idea Lo iremos viendo Pero más o menos Lo tengo organizado Los caminos Van a ser muy fáciles Están aquí Más o menos Marcado ya el camino Y después Aquí una línea recta Y una línea recta Por aquí Más o menos O varias Que vayan haciendo así Y poco más Serán los caminos Pero bueno Ya lo iremos viendo Lo dicho Si queréis Pasar vuestras capturas De lo que viene siendo Corral Island Si jugáis a este Maravilloso juego O si os lo queréis pillar Pues si os lo Pilláis y todo eso Pues me podéis mandar Captura por el Discord Que está ahí abajo En la descripción Y si no También por Twitter Que Twitter Lo utilizáis muchísimo menos Utilizáis más el Discord Pero bueno Ya está Pues por ahí Podéis uniros Totalmente gratuito Igual que si dejáis un like O suscribís Y os pasáis por la lista De reproducción De reproducción La cual va a aparecer ahora Al final del vídeo Que os llevará A toda la serie De Corral Island Por si la queréis ver Desde el principio O si la estás viendo Un año catapum Pues mira La tienes ahí En una lista De reproducción Totalmente ordenadita Así que lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao Chao